Hola mis muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les cuento que vengo atrevida utilizando este maquillaje con un color muy intenso como es este azul eléctrico. Así que si les gusta chicas, por favor quédense conmigo para ver cómo se hizo este tutorial. Sin más preámbulo, vamos a comenzar y lo primero que haremos es pasarnos un corrector o base de sombra en todo nuestro párpado. Y el día de hoy me estoy ayudando con este pincel P88 de Sigma que me encanta cómo puede expandir perfectamente este tipo de producto. A continuación estaré utilizando esta paleta que es la Naked 1 y ustedes saben que es una de mis favoritas. Y con el pincel E40 voy a comenzarlo a aplicar en toda la parte del párpado móvil y también de mi cuenca. Vamos a difuminar y a difuminar con movimientos circulares como ustedes bien saben chicas. Ya les digo que este maquillaje es súper rápido así que vamos a pasar al siguiente color que será este tono, no me recuerdo cómo se llama pero es uno de los más oscuritos que tiene esta paleta. Es como un tono marroncito pero contiene unos destellos en dorado así que lo vamos a poner en toda la parte de nuestro párpado móvil y también de igual manera vamos a lograr difuminar para que se integre muy bien y perfectamente con el primer color y haga como que este efecto ahumado. Y olvidé decirles que lo estaba aplicando con el número de pincel E70. A continuación vamos a ir con esta paleta que es la de Sigma. Vamos a tomar el tono vainilla más clarito y lo vamos a poner en el hueso de las cejas. Y ahora vamos con el delineado y esto va a gusto de cada una de ustedes. Pueden hacerlo sutil, pueden hacerlo dramático, más gordito, más larguito, más cortito, como ustedes gusten. Pero básicamente yo estoy utilizando este delineador de Sigma para hacerme toda la parte de la silueta de este delineado que hoy yo lo estaré haciendo un poquito alargado. Y luego voy a rellenar todo esto con este gel delineador de la marca Lure para que quede totalmente mate, como el efecto que a mí me gusta, chicas. Por cierto, prontito les tengo un video de cómo hacer un delineador mate casero así en gel, chicas. Así que espérenme que prontito lo tendrán. Volviendo con el tutorial, vamos a aplicar pestañas postizas. Y estas, como ustedes ven, son algo largas, pero a la vez se ven naturales porque son súper delgaditas y me encantan. Las compré en la tienda de un dólar súper cómodas. Y pues ahora vamos a pasar con este lápiz que es el protagonista de nuestro maquillaje. Y amores, este color me fascinó. Lo podría describir como un azul eléctrico, así que lo voy a pasar en la parte de la línea de agua y también en la raíz de mis pestañas. Lo encontré muy barato en Don Quijote. Así que todo esto también lo voy a sellar con esta paleta de Bisú, casi casi de la misma tonalidad. Y como quería hacer que este video sea un poquito más loco y ponerle más intensidad, le pasé esta máscara de pestaña casi de la misma tonalidad también. Y esta la conseguí a un dólar por eBay. Bueno, ahora voy a pasar a hacer contorno a mi rostro utilizando esta paleta de City Colors en las partes laterales, como ustedes ya bien saben, chicas. Y si tal vez estoy haciendo un poco rápido este paso, es porque ya tenemos video de diferentes tipos de contorno, ya sea para día, ya sea para una salida, ya sea para fotografía. Así que todo lo encontrarán en la lista de reproducción de contorno y cejas. Ahora voy a pasar a aplicarme iluminador y esto creo que es un poquito, pues se podría decir para mi preferencia importante en lo que a este clima se basa, que es sol y pues todo ese calorcito. Así que queremos lucir con esa partecita siempre de glow. Y pues queda así, chicas, de esta manera. Y como siempre, mis muñequitas, estoy utilizando el iluminador Soft and Gentle de Matte Cosmetics y me encanta. Así que también lo voy a poner un poquito en la parte de la puntita de mi nariz y también en el arco de cupido. Y pues, mis preciosas, como hoy me antojé a ponerme un labial más clarito, sí, me antojé, chicas. Así que quería que, pues, los ojos destaquen más que los labios por ya ser muy llamativos. Y estoy utilizando el tono mousse de estos labiales líquidos de la marca BH Cosmetics. Así que lo pongo de esta manera. Fácilmente me encanta porque seca en segundos, chicas, en segundos. Se los recomiendo muchísimo. Y así termina mi propuesta de maquillaje para ustedes, ya que querían uno en azul muy eléctrico, fuera de lo común y también un poquito veraniego. Así que, chicas, espero que les guste a todos ustedes. No olviden suscribirse, amores, para estar más pendiente a los siguientes videos. Y nos vemos mañana en este mismo horario. Bye, bye. Chau.